Me da ganas de llorar la paciencia pobrecita que echó al mundo tanto abrigo allá por las anilinas Hebra por hebra, día tras día Estirando en el tenar secretos de abuela india La América de memoria, el mujerío eterniza Nudo por nudo, día tras día Tápeme cuando me muera Con una manta tejida por mis paisanas No se acaben todavía angelitas de las guardas Ay, madres mías Ay, madres mías ¿Cómo no reverenciar prendas con dolor a vidas? Perdón, les quiero pedir Porque me las echo encima Hilo por hilo, día tras día Perdón por pagar tan mal Y por aquellos que digan Que pobre mujer nos lave Obrar con sabiduría Nudo por nudo, día tras día Tápeme cuando me muera Tápeme cuando me muera Con una manta tejida Por mis paisanas Por mis paisanas No se acaben todavía Angelitas de las guardas Ay, madres mías Ay, madres mías Ay, madres mías Mías Gracias.